Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Este martes está previsto que se aprueben tres iniciativas de reformas a la Ley General de Bancos, Ley de Mercados, Capitales y la Ley de Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. El Cardenal Leopoldo José Brenes llama a evitar actividades de aglomeración, mantiene eucaristías y refuerza medidas sanitarias. Tras anuncio de baja en los precios de los combustibles para esta semana, Sector Taxi asegura que no es suficiente tras varias semanas de incremento. El turismo nacional ha tenido mayor afluencia en Nicaragua durante la pandemia del COVID-19. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. El turismo nacional ha tenido mayor afluencia en Nicaragua durante la pandemia del COVID-19.